La defensa del exmandatario buscaba que se invalidara la participación de los sindicados Víctor Hugo Hernández, Rogelio Chay Sontay, María del Carmen Valencia Espinosa, Ingrid Marisol Dávila y Miguel Martínez Solís. Sin embargo, la sala rechazó la apelación y confirmó los convenios mencionados. César Calderón, abogado del expresidente Otto Pérez Molina, expresó que aún no había sido notificado de la resolución de la sala y no pudo precisar cuáles eran los argumentos por los cuales se presentó el recurso de apelación. En tanto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad manifestó que no tenía conocimiento del recurso de apelación y únicamente se limitó a informar que las personas antes descritas fungieron como colaboradores en el caso de cooptación del Estado. En el caso hay cerca de 50 personas vinculadas a un proceso penal, entre ellas Otto Pérez Molina y la expresidenta Roxana Valdetti. Según investigaciones de la Fiscalía de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los exgobernantes y otros exfuncionarios particulares y empresarios integraban una presunta organización criminal. La Fiscalía Especial contra la Impunidad cuenta con 657 folios de medios escritos y 580 medios de prueba material para respaldar los señalamientos, que detallan diferentes entidades públicas que fueron cooptadas para construir una maquinaria para lavar cifras millonarias. Una parte de los recursos obtenidos de estas operaciones irregulares habrían sido destinados al financiamiento de la campaña electoral del Partido Patriota en el año 2011, por medio de la cual Pérez y Valdetti llegaron al poder.